Guapampa, guaparabara, guapampa, guaparabara, guapampa, guaparabara, ja, 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 ja Guapampa, guaparabara, guapampa, guaparabara, guapampa, guaparabara, ja, 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 ja Digan que sabrosa es mi guaracha caballero Requímela igual en el codito el mundo entero Nada hay tan sabroso ni siquiera guapachía Porque mi guaracha sea sabrosa de verdad Ahora tiene un ritmo sin compasos anduquero Y cuando lo bailas estermece el cuerpo entero Hay que convencerse es lo mejor para gozar Ritmo verdadero de mi tierra tropical Cualquiera agarra el ruido el botón la tumbadora Y lo suena al compas de la guitarra Es algo inexplicable lo que forma mi guaracha Cuando suena en cualquier lugar Música 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 Música